La Vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cuando estés perdido y no sepas donde vas, recuerda donde vienes y que bien te sentirás Siempre que bebes campas son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Si no eres permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristales tú te cagó Pero aunque ladras no te asustes nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Baja, mi abrazio, me encanta, por qué? Porque me mola mucho, adiós Disfruta las cosas buenas Abre los ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Si estamos pasando genial estas pistas en la penaglosa Disfruta las cosas buenas Disfruta las cosas buenas Disfruta las cosas buenas Disfruta las cosas buenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!